Hola a todos, en este primer vídeo de CAM vamos a ver el problema de la metafísica. Para ello pondremos en relación la ciencia, tal y como la entiende CAM, con la metafísica. Hemos de reconocer que CAM entiende por ciencia lo que es un saber riguroso. Ese saber riguroso implica que se trata de un tipo de conocimiento que se basa en el factum, en el hecho de la ciencia. Lo que caracteriza precisamente a la ciencia es el progreso, el avance y también el acuerdo. Ya que las condiciones que parecen darse en la ciencia son aquellas que implican que sus enunciados son totalmente universales y necesarios. El modelo que toma como referencia es la geometría desde Tales, la lógica ya con Aristóteles y últimamente la física precisamente de la mano de Galileo y de Newton entre otros. Así que frente a eso que caracteriza la ciencia, lo que CAM observa es que la metafísica no parece haber encontrado ese camino de la ciencia. Por metafísica entiende un conocimiento especulativo, teórico, que solamente utiliza conceptos abstractos y que no tiene ninguna relación con la experiencia. Por lo tanto, estamos hablando de la metafísica racionalista. Aunque también tenemos que decir que en esta metafísica racionalista habría dos partes, dos tipos. La metafísica general, que sería ese atrio o pórtico, y la metafísica especial, que sería aquella que estudia las ideas de alma, de mundo y de Dios. Y que se basan en la cosmología racional, la psicología racional y la teología racional. El problema de la metafísica, por lo tanto, consiste en que esa metafísica, que para él es el saber más antiguo y también el más fundamental para la humanidad, no parece haber encontrado el camino seguro de la ciencia y lo que él se plantea es, si no sería simplemente por el fallo en el método empleado, lo que ha dado como consecuencia el que no haya podido encontrar el camino de la ciencia. Por esto mismo, Kant, en la crítica de la razón pura, va a intentar averiguar cuáles son realmente esas condiciones que tiene el conocimiento científico, por las que tiene estas características, y el modelo que va a utilizar es el modelo básicamente de las matemáticas y de la física, para poder posteriormente indagar si estas mismas condiciones se pueden dar también en la metafísica. Por lo tanto, la pregunta sería la de, ¿es posible o no que la metafísica se pueda convertir en ciencia? Si se diera una respuesta positiva, Kant lo que se propondría sería construir esa metafísica científica. En el caso de que esa metafísica no fuera posible realmente, por lo tanto, el resultado fuera negativo, entonces su propuesta sería abandonar todo intento de construir o de utilizar esos conceptos metafísicos como si fueran realmente conceptos de tipo científico. Bueno, esta es la tarea que, por lo tanto, le lleva a constituir una especie de tribunal de juicio en el que es la propia razón la que se juzga a sí misma con la intención de analizar cuáles son esas condiciones del conocimiento, cuál es realmente el uso que se puede hacer de esa razón para poder finalmente responder a qué es lo que podemos conocer, cómo podemos conocer y fundamental esta última pregunta, ¿hasta dónde podemos conocer? La pregunta por los límites del conocimiento. Así que el problema de la metafísica le llevará a analizar de una manera totalmente rigurosa el problema del conocimiento. Estos temas los veremos a continuación en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!